Actualmente la forma de hacer negocios ha cambiado, ya únicamente no se piensa en las ventas o en la monetización, sino que también se piensa más en el humano y en el propósito superior de las empresas. Es el caso de José María Sallés, que tiene una empresa muy bonita. José María, gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio y compártenos esa historia de esa empresa que no solamente se preocupa por lo monetario, sino también por la vida de sus colaboradores. Bien, muchas gracias Valentina, pero te explico un poco la historia. Nosotros en el año 1996, siglo pasado como decías, teníamos, bueno, mi cuñado había heredado o había acogido la dirección de la empresa familiar de toda la vida, que era una empresa de camiones, de transporte de larga distancia. En aquel momento, en el año 96, el sistema más sofisticado de información, como mínimo en Europa, eran unos libros así muy grandes que llamaban páginas amarillas, que estaban las empresas donde se anunciaban. Pero estos libros eran solo a nivel de la ciudad, de cada ciudad. Entonces, cuando un transportador tenía que hacer un viaje, por ejemplo, España-Alemania, 4.000 kilómetros, pues él lo único que podía hacer a su cliente era cobrarle la ida, no la vuelta. El problema estaba en cuanto este cliente, este transportador representa, no tenía ningún cliente en Alemania para volver con el camión. Con lo cual tenía que tomar una decisión. Es, ¿qué hago? Le digo que no a mi cliente porque si llevo un camión allí y después bajar vacío, no voy a ganar dinero. Si le digo que no, van a venir la competencia y me va a robar el cliente. Y si le digo que sí, envío un camión, va a volver vacío y voy a perder dinero. Bueno, se encontraba en este dilema, ¿no? Normalmente decidían enviar el camión y después empezar a llamar amigos a ver si alguien conocía a alguien alemán. Entonces, mi cuñado se encontró en esta empresa de transportes, se encontró con este problema, que tenía un camión lejos y tenía que volver, pero claro, no tenía carga. Y un amigo, en una boda, se sentaron juntos y le explicó, oye, en Estados Unidos han sacado una cosa que se llama Internet y dos ordenadores, uno en cada lado del país, en una costa y en otra, se comunican e intercambian información. Y este amigo le explicaba esto, ¿no? Y mi cuñado lo que estaba viendo era, esto es la solución, porque yo estoy seguro que hay una empresa en Alemania que tiene que enviar un camión hacia España. Si él supiera que yo tengo un camión allí, entonces podríamos contactar y colaborar, ¿no? Y así creamos esta plataforma, que es W Transnet, y esta plataforma lo que hace es poner en contacto colaboraciones. Es decir, si yo tengo que enviar, imagínate aquí, estoy en Colombia y tengo que enviar a Ecuador un camión, porque un cliente mío me ha dicho que vaya allí. Seguramente hay algún transportista de Ecuador que tiene que enviar un camión a Colombia. Si yo pongo en la plataforma, tengo un camión que de aquí dos días estaré en Ecuador, busco una carga, y el transportista de Ecuador pone, yo tengo una carga para Colombia, hay algún camión disponible. Lo pones en la plataforma, hacen un match y les dan las coincidencias que tienen, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a negociar. Entre ellos, la plataforma nunca interviene en la negociación. ¿Por qué? Porque considerábamos que nuestro trabajo no era ese. Nuestro trabajo era crear el medio, la plataforma, dar el servicio y no intervenir en las transacciones de ellos. Y lo que tú decías, además de monetizar la idea esta, lo que vimos es que el Internet, y en aquel momento Internet, año 96, tenía muy mala fama, porque la gente era como el miedo aquello. Ahora mucha gente, yo lo explico, gente joven como tú, Valentina, que me dicen, pero este hombre que dice, en aquel momento era como el ogro, una cosa mala, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue responsabilizarnos, no solo del funcionamiento de la plataforma, sino de la ética profesional que tenían de las empresas que se asociasen. Porque eso, pues me imagino que en ese momento donde ustedes tenían la empresa, era poco usual, porque era la concepción de empresa no marca, simplemente el interés fundamental, pues era el dinero como tal. Entonces, pensar en principios éticos, en valores, pues no era lo usual. ¿A quién le surgió esa idea? ¿Por qué se centraron tanto en lo humano? Mira, fíjate, es cierto, porque además, es que tampoco existía Internet. Claro, todo lo que hacíamos, el servicio era un servicio nuevo, no tenía nombre, lo tuvimos que poner nosotros, era un producto nuevo, y nosotros creamos esto, cosa que todavía ahora, muchas grandes plataformas o no lo crearon y ahora se están viendo obligadas a crearlo. Y hablo de plataformas como Facebook, como Twitter, de regular un poco la situación. Porque si no, nosotros en nuestra plataforma, fíjate, cuando entraba una empresa, lo primero que hacía éramos pedir informes. Teníamos a todas las empresas clasificadas, que tuvieran toda la documentación al día. Esto era un coste para nosotros. Claro. Pero también después... Un trabajo adicional. Claro, pero después conseguimos una gran reputación. Nosotros éramos los mejores. Los que dábamos mejor servicio. Si una empresa, entre ellos, habían encontrado una colaboración y la que tenía que pagar no le pagaba, nosotros expulsábamos a los que no pagaban. Teníamos expulsadas más de 3.000 empresas. Es decir, y esto era dinero que dejábamos de cobrar. Entre comillas, claro. Ahora lo has dicho, entre comillas. Y la decisión, como todas las decisiones en la empresa, se tomaron por los socios que éramos de la empresa, los socios fundadores, que era mi cuñado y su esposa, mi mujer Ana y yo, y el amigo informático y su esposa, el amigo que le explicó a mi cuñado que habían dos ordenadores. José María, ahorita nos contabas que utilizaste tus ahorros familiares para inyectarlos a la empresa y con el susto también de tener que rechazar a muchos empresarios también que estaban interesados en utilizar la plataforma, pero que tal vez no era el cliente ideal para ustedes, de acuerdo y con base en sus principios y sus valores. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que en este momento esté empezando este camino y que diga, son mis ahorros los que tengo en riesgo, ¿cómo no voy a aceptar a este cliente si es muy bueno, así no vaya con mi filosofía humana? Sí, mira, para mí hay una premisa que es clave, ética, para mí, mira, puedes montar una empresa sin ética y ganar mucho dinero, seguramente, pero yo quiero dormir, quiero estar contento, quiero divertirme, quiero poder mirar a las personas cara a cara y para mí esto es vital, yo sobre todo ética, y yo le diría, ética y oye, sí, al principio dejas de ganar, pero no es malo, porque la reputación, yo podía ir por toda Europa y la gente me conocía, me felicitaba, podía dar la cara, confiaba, yo podía ir con cualquier cliente, todo el mundo hablaba muy bien, es decir, esto al final fue un beneficio, lo considero más inversión, invertir en ética es bonito. ¿Qué consejo le darías también a un emprendedor que de pronto no sea tan visionario como lo fue tu cuñado con la tecnología, cómo relacionarse tal vez para realmente encontrar una propuesta innovadora en una conversación, en algo así? Bueno, enfoque, enfoque, es decir, fíjate, hay muchos autores hablan de que éxito es igual a preparación más oportunidad, estoy de acuerdo, porque yo tengo historias de fracaso, igual como éxito, historias de fracaso, y hay una que explico en mi libro, que es Potipoti, que ahí tuvimos un gran éxito, tuvimos la gran oportunidad, la aprovechamos y después no supimos, porque no teníamos formación, no supimos tirarlo adelante, ¿sabes? Entonces, yo primero le diría, fíjese, empezamos, importante en la vida, opciones, tener opciones, si tú tienes opciones, tú decides, si no tienes opciones, deciden los demás. Segundo, ¿de dónde vienen las opciones? De las oportunidades. ¿Quién te crea las oportunidades? Mira, muchas veces las tienes delante y no las ves, y otras veces te las creas tú. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando también tuve hoteles, y recuerdo en un hotel que teníamos pernoctaciones, habitaciones que la gente alquilaba para dormir, con desayunos que se daban, había un ratio. Entonces, nuestro ratio en este hotel de ciudad, en Madrid, era un ratio muy bajo de desayunos. Yo pensaba, ¿por qué la gente no desayuna? Yo quería aumentar el ratio, ¿no? Y fíjate que fue bueno, buenísimo, porque hablando con las chicas se nos ocurrió una idea, y es, cada mañana, a primera hora de la mañana, cuando a las seis de la mañana abríamos los desayunos, lo primero que hacíamos era coger una tostada de pan, la poníamos en una tostadora, aguantábamos la tostadora allí, hasta que el pan se chamuscaba y empezaba a salir humo. Tú has, has, el olor del pan chamuscado, quemado, es espectacular, es afrodisíaco, entre comillas. Y lo poníamos por donde la gente bajaba a recepción para que fueran allí. Aumentamos solo con esto. Pues entonces, la oportunidad, ¿quién la creó? Nosotros. Claro, ustedes, eso no fue casualidad. No, nosotros. Mira, hay, hablas de innovadores, y hay un estudio que hablan de las habilidades que tienen en común grandes innovadores, innovadores disruptivos, que han cambiado las formas de hacer las cosas como nosotros hicimos. Mira, una de las cualidades que dicen es que son capaces de relacionar ideas o conceptos que no tienen en principio nada que ver. Claro. Y ellos los relacionan. Fíjate lo que yo explicaba de mi cuñado. Una persona le decía, hay dos ordenadores, uno en cada punta de estado. Eran temas completamente diferentes, pero lo asoció con su dificultad, su reto principal. Exacto. Esta es una habilidad. Esta es una habilidad. Segunda habilidad. Se cuestionan las cosas. No son las cosas porque sí, porque siempre se hayan hecho así. Sí. Se cuestiona, oye, ¿y por qué se hacen? Y vuelven a mirarlo, ¿no? No sé si tenemos tiempo, pero si quieres te explico un chiste muy rápido. Y, muy rápido. Para ver este punto. Un matrimonio, hace el primer mes de casado, y la mujer le dice a su marido, oye, esta noche te voy a hacer tu plato preferido, que es una pierna de cordero. Entonces, llega el marido a la noche, ve la pierna allí, se la come, genial. Y le hace una pregunta a su mujer, oye, exquisito, pero ¿por qué está la pierna de cordero partida por la mitad? Dice, hombre, siempre se ha hecho así, porque así se cocina mejor. Al día siguiente ve a su suegra y le pregunta, oiga, ¿usted la pierna de cordero también la parte? Hombre, sí, porque así se cocina mejor, porque siempre es así. Y al otro día siguiente ve a la madre de su suegra y le pregunta, oiga, ¿y usted también hace esto así, la pierna de cordero? Dice, hombre, por fuerza, porque si no, no me cabía en la cazuela. Entonces, había pasado toda la vida y todo el mundo no se había cuestionado ni por qué, ¿me entiendes? Entonces, esta gente se cuestionan las cosas, son observadores visuales, observan el detalle, mucho, mucho. Están cosas que a lo mejor a ti no te parecen y de golpe aquella persona se ha fijado y se acuerda de aquello. Son personas que colaboran y trabajan en equipo, nunca son individuales, siempre tienen la ayuda de su equipo. Y el último de las características de las habilidades es que son personas que experimentan mucho fracaso, error, fracaso, prueba fracaso, error, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que espera que todos los planetas estén alineados para hacer algo y aquí hay que hacer eso. Entonces, María, ya nos mencionaste, pues, digamos que varias de las claves realmente para tener éxito en cualquier emprendimiento. La habilidad de relacionar, de cuestionar, ser curiosos también, pero ¿cuál crees que ha sido tal vez la clave que tú has tenido y has aplicado en tu vida para tener este libro, para haber tenido esa empresa tan exitosa, para haber tenido la cadena de hoteles, para tener una vida realmente muy inspiradora en el sector del emprendimiento? Tres cosas, divertirme, yo siempre, para mí, es vital que me divierta, si no me divierto, me voy, esto lo tengo muy claro, yo no tengo, yo me fui de un banco con 26 años, nivel de director de marketing, muy bien relacionado, estaba muy bien y me fui porque no me divertía. Con lo cual, primero, me tengo que divertir. Segundo, en todo lo que yo hago, pongo una sal especial que se llama pasión. Y hay un letrero en el Museo de Ferrari en Módena que dice, la pasión no se puede vivir, se tiene que experimentar. Yo siempre pongo la sal, esta pasión. Y el tercero es, cree en ti. Si tú, fíjate, hay un dicho que dice, habrá alguien que nunca creerá en ti, que no creerá en ti, que no seas tú. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo sigo y siempre creo en mí. Claro. Aunque, te digo una cosa, paso momentos que pienso, cuando estoy solo, a lo mejor, y hay un momento así, porque tenemos estas guajones, y estás ahí y piensas, José María, ¿estás seguro de que saldrás? Pero yo sé que esto es momentáneo, ¿sabes? Y que después volveré a tener fuerza y esto es lo que me ayuda a todo esto, ¿no? José María, muchísimas gracias por todas esas enseñanzas que nos transmitiste. Muchísimas gracias a vosotros. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción con Cielo.